Hay obras con las que lamentablemente Quito no podrá contar este año. Esto a pesar de que las instituciones municipales tenían recursos asignados. Pero la baja ejecución de presupuestos hizo que los proyectos y obras se aplacen y en algunos casos incluso ya no se realicen. No pueden ser ejecutadas este año ya que obedecen, por ejemplo, a proyectos sociales que tienen que ver con temas culturales, talleres y capacitaciones. A problemas técnicos que no existen trazados viales. No se logró hacer los estudios, algunos desistieron la comunidad. A pesar de ser un año atípico, golpeado fuertemente por la pandemia, las autoridades que dirigen secretarías e instituciones municipales no lograron devengar en algunos casos ni el 50% del presupuesto otorgado, especialmente las administraciones zonales. Así, por ejemplo, hasta el 31 de octubre, la administración zonal Eugenio Espejo aún tenía un 74% del presupuesto por devengar. La administración zonal Calderón, un 83%. La administración zonal Tumbaco, un 79%. Y la administración zonal Valle Los Chillos, un 86%. Secretaría de Educación, Recreación y Deporte necesita ejecutar el 80% de sus proyectos de inversión. La dirección de informática, que tiene el trabajo de digitalización del municipio fundamental en este año, todavía tiene que comprometer el 54% de su presupuesto de inversión. No, no me cuadra. El Consejo Metropolitano criticó duramente la eficiencia de las autoridades que dirigen las instituciones municipales. Incluso los ediles pidieron analizar si algunas de ellas deberían ser liquidadas. Deberíamos analizar ya seriamente en que si hay empresas públicas ineficientes, si hay empresas públicas que no están cumpliendo con su rol o el rol por el que fueron creadas, deberían ser liquidadas. Porque son empresas que lo único que están haciendo es generando gastos al municipio. No es la operación de toda la gran mayoría, pero si hay algunos funcionarios vagos que no ejecutaron, que no se preocuparon, por supuesto, pues habrá que separarlos. En la viña del señor hay de todo. Lo cierto es que estamos a poco más de un mes de que se termine el año y hay instituciones municipales que no lograron invertir el dinero que se les otorgó para la ejecución de obras, las mismas que tendrán que ser reprogramadas y llevarán de arrastre para ejecutar en el 2021. En Quito, Estefanny Paz, 24.